Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra César Estrada Producciones, una vez más bien contento de saludarte Y en esta ocasión doblemente contento porque te voy a presentar una excelente aplicación de afinador para tu smartphone Lo mejor de esta aplicación, además de ser muy efectiva, es que es gratuita Así que terminando este video, no dudes en ir a tu Play Store o a tu App Store y descargarla de inmediato Y sin algo más que comentar, vamos de inmediato a ver este review Bueno, pues vamos a comenzar con este review de esta excelente aplicación gratuita de afinador en Track Tuner Vamos a entrar en ella Y como te puedes dar cuenta, ya empezó a detectar la afinación de mi voz Siempre hay discrepancias entre qué tan buena es la función de esta aplicación Así que vamos a comprobarla en este momento Tocando alguna nota en el teclado y ver cómo reacciona con ella Como te puedes dar cuenta, la funcionabilidad es bastante, bastante exacta Ahora vamos a ver un poco de las demás funciones que tiene este afinador Si vamos a esta función, nos daremos cuenta que únicamente es otra vista de cómo luce el afinador Si vamos a esta otra función, nos daremos cuenta que es un generador de tono o diapasón Que nos generará el sonido de la nota que estemos asignando Las siguientes dos opciones no las veremos Porque como ahí lo dice, están habilitadas solamente para la versión Pro Que si gustas puedes adquirirla también Pero en este caso, como lo dice el video, estamos viendo la versión gratuita Por este lado tenemos un afinador de guitarra Y por esta tuerca de aquí, tenemos varias opciones Como la calibración del afinador, que en este caso la tenemos en 440 El selector de idioma, que tiene bastantes idiomas Sensibilidad de afinación Yo la trabajo en estándar y la verdad es que me va bastante bien Y bueno, muchas más opciones que tú podrás ir explorando por tu cuenta Y ver cómo te funcionan La verdad es que yo todo lo manejo en la configuración estándar Y me resulta bastante bien Y bueno, así es como a través de este pequeño review Nos hemos dado cuenta del excelente funcionamiento de la aplicación N-Track Tuner Así que te invito a que la descargues, te invito a que la pruebes Y me dejes tus comentarios por aquí abajo Yo me despido, no sin antes agradecerte que hayas visto este video hasta el final E invitándote a que compartas, que le des like y que te suscribas a este canal Así mismo que actives la campanita de notificaciones Porque así cada vez que suba un nuevo video Tú tendrás la noticia de inmediato en tu computadora o en tu smartphone Y ahora sí, me despido Recordándote que tú y César Estrada Producciones Seguimos cabalgando hacia el éxito Muchas gracias, hasta la próxima